Buen día, ¿cómo les va? Bueno, mañana está programada una asamblea general extraordinaria en Córdoba Capital, al cual van a asistir los delegados de todo el interior de la provincia, más los delegados de Córdoba Capital y la Comisión Directiva, a los fines de evaluar la continuidad del plan de lucha que venimos llevando adelante los judiciales, hace más ya de dos meses en los cuales este año, sin obtener ningún tipo de respuesta de parte de nuestra patronal. El conflicto se sigue agudizando, pero seguimos obteniendo por respuesta una sordera crónica del Tribunal Superior, se niegan ni siquiera a tratar el problema de recomposición de nuestros salarios, y lo único que no han respondido es con una lista de ascensos, hechos de manera unilateral y de acuerdo a lo que ellos creen mejor, pero no se han dispuesto a recomponer ni el salario, ni a reconstructurar la carrera, ni a devolvernos el 1% de la antigüedad, que es lo que venimos pidiendo los judiciales. Pablo, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué va a pasar? Porque si bien ustedes vienen haciendo manifestaciones hace dos meses que vienen en el reclamo, y al no tener ninguna respuesta, por ahí yo creo que también es como que los brazos comienzan a bajarse, pero a la vez también ven cómo está la situación hoy del país y quieren un poco más. Claro, en realidad el conflicto se tiene que profundizar, la respuesta que tenemos que dar los judiciales es profundizar el conflicto. Cuando usted tiene una patronal que se niega optimadamente a dar respuesta, siquiera un proyecto de respuesta a los trabajadores no nos queda más que profundizar. También sabemos que los trabajadores dependen de nuestros salarios para vivir y para poder mantener nuestras familias, y del otro lado lo único que recibimos es amenaza de descuento. Veremos qué pasa en estos últimos días del mes y qué se resuelve mañana en la Asamblea Extraordinaria. La Asamblea de Villa Dolores lleva por mandato profundizar el conflicto, mantener el trabajo de código, mantener las asambleas sorpresivas, y decretar un paro de más de 24 horas a los fines de que este conflicto tienda a resolverse, presionando nosotros, profundizando las medidas. Veremos qué resuelve mañana el Acuerdo de Capital, de aquí viaja el delegado adjunto Carlos Alegre con el mandato de los compañeros de Villa Dolores. Entonces, todo el interior en general conteste con esto, en forma uniforme estamos pidiendo paros de 48 horas. No olvidemos que el conflicto de los judiciales se distiende por todo el país, los bonaerenses han decretado paro por 96 horas, y vienen con un conflicto mucho más duro que el nuestro. Sin lugar a dudas, las Cortes Supremas de las provincias se han puesto muy duras y muy rígidas en cuanto a sus empleados, pero nosotros no podemos quedar callados ante esta injusta situación. Aquí, en el Poder Judicial de Córdoba, el que más gana, más se lleva, el que tiene mayor porcentaje de aumento, y en tres años nos sacaron 30% de distancia en nuestro sueldo. La distancia es abismal. Y recuperar ese 30% es lo que nosotros venimos pidiendo. Por allí se confunde la gente y cree que queremos un aumento salarial. No, el aumento salarial ya está pactado y es lo que se da a la Corte. Lo que nosotros queremos es recuperar el salario que ya recuperaron jueces y magistrados, magistrados y funcionarios aquí en el Poder Judicial de la provincia, y nos dejaron afuera los empleados. Un 30% que tendría que ser ley, ¿no es cierto? En principio nosotros siempre peleamos por una ley de porcentualidad, que existe una ley única de remuneración de todos los miembros del Poder Judicial. Pero ante este pedido siempre obtenemos la misma respuesta. No hay plata, no hay plata. La plata es para ellos y no para los trabajadores.